¿Qué tal familia? Hace unos días me preguntaban acerca del transporte público en Tenerife y dos días después de esa pregunta me preguntaron también acerca de las empresas Uber y Cabifax, esas empresas que son muy parecidas a un taxi pero bueno, que no lo son. Entonces bueno, pues es el tema que vamos a tratar hoy en el vídeo. Para desplazarnos por Tenerife sin tener un coche propio tenemos varias opciones. Tenemos la guagua, tenemos un taxi, tenemos también un tranvía y por último tenemos esas empresas de licencia VTC muy parecidas al taxi. Vamos a comenzar con las guaguas. Las guaguas, la empresa que maneja todo esto es Titsa, es una empresa que pertenece al Cabildo. Lo bueno que tiene la guagua, bueno, es que tiene infinidad de rutas, ¿vale? Tiene muchísimas rutas, es económico pero ¿qué pasa? Bueno, pues a ver, el inconveniente es que va también por la misma carretera que van los coches, con lo cual pues vas a tener las mismas colas, ¿vale? Te va a pasar lo mismo, hay guaguas que se estropean también, igual que se estropea tu coche se puede estropear, pero como te digo llega a todas partes. Es verdad que muy posiblemente, depende de lo largo que sea tu trayecto, pues tengas que hacer un transbordo o llegar a una estación, bajarte y hacer otra, ¿vale? Para la gente que no sepa lo que es un transbordo, pues eso, es llegar a una estación, bajarte de tu guagua y subirte a otra, ¿vale? O también puede ser que te equivoques de guagua o que solamente tengas que coger esa y vaya haciendo muchísimas paradas, ¿vale? Hay otras que son directas, hay otras que hacen muchas paradas, todo va a depender del horario, o sea, tienes que fijar mucho, mucho en el horario en el que quieres ir, también en la línea que tienes que coger, es un poco rollo, pero bueno, si vamos a la página web, lo vamos a entender. La página web es esta, Titsa, y aquí, pues nada, fácilmente puedes planificar tu viaje, como vemos aquí, o sea, muy sencillito, seleccionas desde la dirección a dónde quieres ir y te lo busca y ya te marca la línea, ¿vale? Ya ves la línea que tiene, sus horarios, también puedes ir aquí, poner líneas y horarios, que también es súper fácil, si ya tú tienes claro lo que es, como vemos aquí, pues bueno, te marca todas las líneas que hay, en sentido, te marca desde el primero, donde la cogerías, que sería el intercambiador, y luego pues todas las paradas que tiene, pero la puedes coger en cualquiera de las paradas, no tienes por qué irte al final, ni nada, o sea, tú coges una aquí en el pole y a lo mejor te bajas en Santa Catalina, ¿vale? Tienes aquí los horarios, como te digo, es importante que le eches un ojo, que planifiques tu viaje, para eso está aquí este planificador también, porque, oye, no es la primera vez que la gente pues se equivoca de guagua, perderte no te pierdes, ¿sabes? Pero si te equivocas es un rollo porque ya se te va, la próxima no pasa hasta dentro de una hora, si es fin de semana tiene otros horarios y si es a partir de una hora por la noche, pues a lo mejor ya ni pasa esa y tienes que coger otra, por lo tanto, importante fijarte bien en la numeración de la guagua, qué recorrido va a ser, ¿vale? Porque no es la primera vez que yo llego a una guagua y le tengo que preguntar al chofer, chofer, ¿esta guagua para en la laguna? Y me dice, no, no, esta no va para la laguna, estaba directa al puerto de la cruz y a lo mejor me para en la autopista con mucho saz y digo, hostia, y es la única que te queda y la tienes que coger porque ya si no, pues no, no hay otra guagua, a lo mejor hasta dentro de X horas. Vamos a ver el precio, tenemos aquí la tarifa, donde aquí también vas a entender un poco esto de dónde te bajes en la guagua, ¿vale? Tenemos aquí tema de líneas, vamos a seleccionar una línea que sea un poquito larga para enseñarte esto, vamos a mirar Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, vale, el puerto de la cruz tampoco, bueno, vamos a coger esta, venga, vamos a coger esta misma, Santa Cruz, Santa Cruz del Sausal, espérate, Santa Cruz, la laguna, aeropuerto, vale, mira, una sencillita, queremos ir desde Santa Cruz de Tenerife hasta el aeropuerto del norte, como es aquí, para en el intercambiador, aunque hay una que lo hace directo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que quiero ver yo? Yo lo que te quiero enseñar es los precios en función de lo que sea, ¿vale? Salimos del intercambiador de Santa Cruz y yo no voy al aeropuerto, me quedo en la laguna, ¿cuánto me cuesta el billete sencillo? 1,45€, si pago en euros, con tarjeta, universitarios y jubilados, 35 céntimos, pero si voy hasta el final, hasta el aeropuerto, ya me sale 2€, 2,65€, ¿vale? Esto es lo que te digo, o sea, tú puedes cogerla de una punta a la otra y en función de dónde te bajes, pues pagas una cosa o pagas otra, ¿vale? Mira, Santa Cruz, puerta de la cruz, por las arenas, ¿vale? Esta tiene que tener muchas paradas, ¿vale? Esto es lo que yo te digo, ¿vale? Ahora yo la cojo en Santa Cruz y si voy hasta el final, hasta el puerto de la cruz, me cuesta 5€ con 25, ¿vale? Te puedes fijar en el resto de maneras de pago, pero si yo, por ejemplo, me quiero quedar en Tacoronte aprovechando la misma guagua, por lo tanto, te digo, tú mira los horarios y siempre va a ver alguna que se te amolde te dejará un poquito más cerca, un poquito más lejos, hará un trayecto más largo, no, pero a ti ese trayecto de más no te importa y me costaría 2,35€, pues casi la mitad, ¿vale? Te estás ahorrando muchísimas paradas pero, oye, estás saliendo a una hora que a ti te interesa y no voy hasta el puerto de la cruz con lo cual, oye, pues está muy bien porque lo que hacen es, tú pagas en función de lo que recorres entonces yo se lo veo muy bien en la guagua, como te digo, hay varias estaciones tienes en el puerto, en la laguna, en Santa Cruz, en Arona y otra y no sé si hay más, ¿vale? Y ahora si hay más, te engaño porque no me las sé todas así que, bueno, una vez hemos visto la guagua y lo tenemos prácticamente claro vamos a pasar al tranvía el tranvía lo lleva la empresa Metro Tenerife, creo que también pertenece a algo del cabildo tiene participación, no te lo puedo asegurar, tampoco te lo puedo desmentir y, bueno, ¿qué es lo que tiene el tranvía? El tranvía lo que tiene es un recorrido pero que es muy corto el recorrido, ¿vale? No es como la guagua que va por toda la isla de momento el tranvía, solo se mueve entre Santa Cruz y la laguna, ¿vale? hace un recorrido lineal, Santa Cruz y la laguna si es verdad que luego tiene una línea que es transversal pasa por delante del hospital, del Hospital Universitario de Canarias no sé realmente hasta qué zonas llega, pero vamos, son dos recorridos muy limitados muy limitados, ¿qué tiene? Así pues, a grosso modo lo que te puedo decir es que si coges el tranvía en Santa Cruz y te paras en la última parada que tiene, que es la laguna o sea, cogemos ese recorrido, Santa Cruz-Laguna tarda entre unos 45 minutos, ojo, ¿eh? que no es poco pero tiene muchas paradas y te tienes que comer todas esas paradas por lo tanto, si tú me dices, oye, rapidez, guagua-tranvía pues posiblemente yo elija una guagua directa Santa Cruz-Laguna que un tranvía Santa Cruz-Laguna, ¿vale? Yo, es mi opinión, ¿vale? pero aquí vemos el billete sencillo, ¿qué es lo que tiene esto? pues bueno, si vamos a entrar en vía el billete sencillo, te bajes donde te bajes te va a costar 1,35€ luego tienes bonos de 5 viajes, de 15 y tal pero bueno, vamos a quedarnos aquí con el sencillo es lo que tiene, o sea, te bajes donde te bajes la guagua, sin embargo, veíamos que depende pagabas en función de la parada esto no, esto tiene un precio cerrado ya te bajes en la siguiente parada o te bajes en la última y como te digo, es un poquito limitado el tema del tranvía por eso mismo, es verdad que se ha especulado se ha hablado de que la línea llegue hasta el aeropuerto pero de momento no hay nada cerrado puede que haya proyectos de vez en cuando sale esta noticia, como te digo pero de momento, bueno, nada así que bueno, de momento hemos visto la guagua y el tranvía yo preferiría la guagua quizás por eso que te digo, ¿sabes? porque el tranvía tarda mucho en un trayecto Santa Cruz-Laguna y la guagua pues no además la guagua es que son diferentes porque la guagua es mucho más versátil o sea, el tranvía simplemente es Santa Cruz-Laguna y no... de momento, pues bueno oye, para la gente que haga ese recorrido está muy, muy bien ahora vamos a irnos a los taxis, ¿vale? los taxis ese tercer transporte público que tenemos ¿hay taxis? me preguntaban también oye, ¿no hay una app para taxis? ¿qué hacen con los taxis? bueno, pero los taxis aquí vamos a decir que la localidad tiene sus taxis ¿vale? entonces en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo hay unos taxis en Arona y otros en el puerto en Tacoronte ¿vale? cada uno tiene sus taxis ¿qué hacen? ellos tienen bien paradas fijas o sea, unas paradas se compran ¿sabes? yo ahora ya no entré como es el gremio del taxista y tal pero sé que ahí tienen una serie de paradas el que quiera tenerlas el que no creo que también puede estar dando vueltas por ahí o lo que sea o trabaja desde una estación de taxi entonces tienes paradas acudes a la parada coges el primer taxi que esté colocado en la parada de hecho, si vas a coger otro te dicen no, no tienes que coger el primero o tienes que coger el otro lo que sea ¿vale? te montas en ese taxi y sales a donde quieras es como una guagua la diferencia es que la guagua tiene sus paradas pautadas al igual que el tranvía pero el taxi para donde tú quieras o sea en una calle en medio de una calle que te lleve que te traga es también una comodidad el taxi obviamente es más caro que la guagua y que el tranvía pero tiene ese servicio que te lleva a donde tú quieras los otros son paradas estipuladas ¿vale? el taxi es ya al tuntún como si quieras que te lleve en medio de una finca o que te lleve a la orilla de la playa porque el taxi no puede ir pero vamos a una playa y le dice párenme por aquí que te esperes y lo que sea ¿vale? los taxis aquí son de color blanco cada gremio cada gremio bueno cada grupo de taxistas en función de la localidad pues pueden tener un uniforme pueden tener otro ya va en cada uno tienen publicidad en los lados pues para tener también una entrada de dinero aparte ahora mismo por la pandemia están pasándolo bastante mal también es verdad que se les ha quitado sitio reducen licencias les van poniendo un par de trabitas pero durante mucho tiempo ojo que ha sido un sector muy fuerte y se ha ganado mucho dinero había gente que tenía incluso dos, tres taxis vehículos y dos, tres paradas también ¿sabes? se han comprado las paradas entre ellos porque hay un cierto número de licencias no es que cualquiera llegue y diga yo quiero montar un taxi venga tal quiero comprar una parada no, no, ¿sabes? hay un número de licencias cerrado y a lo mejor sí que podrías comprársela a otra persona ¿vale? a otro taxista que se quiera jubilar o que esté vendiendo su parada o su taxi pero tú así de motus propios decir quiero ser taxista voy a comprar una parada no puedes ¿vale? hay una serie de requisitos y como te digo un número de licencias limitado también que ver ¿vale? lo podías coger en la parada el taxi también puedes llamar por teléfono hay teléfonos de radio taxi depende de la zona donde estés si estás en Candelaria el taxi Candelaria si estás en la laguna de la laguna de Wimar de Wimar ¿vale? y también lo que puedes hacer es salir a la calle un taxi que pasa levantas la mano y lo paras ¿vale? habrán taxis que no te paren eso hay gente que se enfala pero dice ay para el taxi y lo llamé y no me paró y siguió de largo eso pasa porque a ver puede que el taxista haya venido de Candelaria a la laguna dejó a gente de Candelaria en la laguna pero lo que no puede hacer ahora en la laguna es recoger a gente para llevársela porque entonces estaría pisándole el terreno al taxista de la laguna ¿vale? o sea si tú vienes de Candelaria a otro sitio solo puedes ir a dejar no puedes ir a ese sitio a recoger y llevarte a otro sitio ¿vale? yo espero que esto quede claro no sé cómo explicarlo de otra manera pero es así o sea no vas a quitar el trabajo al taxista de la laguna o sea la laguna sale igual que el de la laguna que sale no puede ir a Candelaria a buscar y traer ¿vale? entonces mucha gente para tal no te fijas de dónde es el taxi porque no lo ves el taxista no te puede parar porque él es consciente dice si a mí me ven recogiendo gente en un municipio en una localidad que no es la mía me cogen la matrícula y no sé qué te puede pasar pero bueno se enfadan contigo ¿vale? sabes es como en plan colegas ¿no? en plan entre colegueos que no se hacen esas cosas y no sé si hay alguna norma o alguna ley escrita ahí no llego porque no soy taxista otra cosa también importante si no te para el taxi también puede ser que él ya esté acudiendo a un servicio por radiotaxi lo llaman llaman de la central y dicen algún taxista bueno la típica coña de unidades libres entonces dicen unidades libres cerca de no sé qué y lo coge uno y dice mira yo voy y sale entonces lo pillas justo yendo al servicio y no te para tampoco ¿sabes? pero son cosas que la gente lo echa pero a lo mejor por desconocimiento porque no sabes realmente no lo sabes si pasa si es que va si es de otra localidad o lo que sea y bueno me preguntaban oye ¿hay alguna aplicación para pedir taxi? pues sí que hay aplicación para pedir taxi tenemos aquí una aplicación que se llama App Pide Taxi de Teletaxi Santa Cruz creo que hay otra en La Laguna o en otro lugar hay una pero bueno he encontrado esta y es una app que puedes disfrutar de nuestro servicio de manera rápida y cómoda sencilla e intuitiva puedes utilizarla en cualquier momento ¿qué necesites? pues mira tienes una aplicación también para el móvil para pedir taxi o sea que está muy bien es un gremio que se ha ido poco a poco modernizando y pues bueno esos son los tres tipos de servicio que hemos visto hasta ahora la guagua el tranvía y el taxi y por último vamos a hablar de estas dos empresas Uber y Cabify o en lugar de estas dos empresas de por qué este sector no está tan arriesgado porque el turismo con conductor el vehículo turismo con conductor no está aquí arriesgado no se lleva tanto ¿vale? pues tenemos aquí una noticia del año 2020 concretamente lo vemos aquí debajo de enero del 2020 que dice lo siguiente Canarias territorio casi virgen para los polémicos VTC como te dije vehículo de turismo con conductor ¿vale? el archipiélago con 214 licencias cierra 2019 como la región con menos vehículos de alquiler con conductor respecto a los taxis y aquí tenemos que el problema es que las medidas restrictivas que existen en las islas y que fijan un ratio de 30 taxis por licencia VTC supone un freno para la entrada de los gigantes del negocio como son Uber y Cabify aún así con todas estas pues como vemos aquí tenemos 5.948 taxis bueno tenemos habían a finales de 2019 5.948 taxis frente a 214 licencias por lo tanto estas dos grandes empresas todavía no están en el sector aún así me dirás oye si no están ¿a qué corresponden o a quiénes corresponden estas licencias? bueno pues buscando un poquito sí que he encontrado a esta empresa una empresa que se llama Sixt cuyo negocio hasta ahora yo desconocía esta vertiente también te lo tengo que decir no voy a ir aquí de enterado no yo desconocía que se dedicaban a este sector ellos se dedicaban al alquiler de coches tú vienes a la isla necesitas un coche nosotros te lo alquilamos vale como otras muchas empresas de alquiler de coches pero ¿qué pasa? pues que he visto lo visto han dicho oye pues vamos nosotros a meternos en esto porque seguramente ya tienen la flota lo tienen todo y bueno pues aquí está solicite nuestro servicio VTC en Tenerife y bueno pues te dice aquí que puedes llegar a cualquier hora en cualquier lugar y que es disponible 24 horas al día los 7 días de la semana y te olvides de los retrasos del transporte público y problemas para aparcar hombre retrasos del transporte público si ellos también van a ir por la misma carretera que el transporte público se comerán las mismas colas y los mismos atascos eso sí lo de problemas para aparcar eso es otra cosa pero bueno un taxi también te hace lo mismo por lo tanto no le veo yo mucha función ¿qué es lo bueno de estas empresas? que tienes un precio pactado oye de aquí a aquí ¿cuánto me cuesta? tanto y que el taxi pues en teoría es un poquito bueno también lo puedes pactar o sea ojo con el taxi también lo puedes pactar porque yo recuerdo cuando he cogido taxi oiga ¿cuánto cuesta de aquí a aquí? y te lo dice estimado tampoco te lo dice porque también depende si ellos están parados en un semáforo si están no sé qué el taxímetro el taxímetro corre o sea eso se sigue moviendo en estos coches no en estos coches no corre el taxímetro ya vas con algo pactado o sea es como un poquito más cerrado y el taxi pues bueno es verdad se queda ahí vamos vamos a decir lo que se queda en tablas tampoco voy a seguir dándole vueltas al tema pero bueno aquí vemos las categorías de los coches que tienen y pues bueno recogida programada reserva rápida y fácil tanto en web como en nuestra aplicación o sea que también tienen una aplicación lo cual lo hace más fácil que tú no estés en tu casa con el ordenador o lo tengas que hacer a través de internet en el móvil pues tienen su propia aplicación y bueno pues ya sabes los tipos de transporte públicos que hay ya te toca a ti decidir oye me compensa este o en función de cada momento porque al final son tan distintos un poquito entre cada uno que dice oye pues mira hoy me compensa ir en tranvía mañana prefiero en la guagua el taxi porque es más rápido lo que sea vale y luego sabiendo que tienes estos sistemas también VTC que aunque son poquitos pues oye están que alguien los usará digo yo y bueno familia eso es todo por hoy espero que el vídeo te haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo